Hoy estamos en el Club de Abuelos San Miguel con nuestra amiga Sinaí Mota y pues venimos a darle una super noticia. Tenemos contacto con la empresa Caligas y gracias al Hotel Casa Dorada y al evento Taco Fest, Caligas va a patrocinar el llenado de un tanque estacionario para todos los abuelitos, aquí para el Club de Abuelos, para que tengan gas para un buen tiempo para cocinar y para lo que se necesite. Muy contentos de poder apoyar a ustedes como siempre. La verdad es que me emociona, me emociona mucho escuchar una gestión, una noticia, una bendición más de parte de un hombre al que admiro mucho, que es David Sáenz, que tiene años con nosotros como resort Casa Dorada y esta noticia es parte bien importante porque el gas es primordial para que nuestros abuelos David puedan tener su desayuno y su comida caliente. ¿Qué te puedo decir? Muchas gracias, que Dios te bendiga y que sigas con tus éxitos de Taco Fest, que veo que vas, pero con todo. Ahí vamos, ahí vamos, no se lo pierdan el evento, sábado 25 de noviembre, Club de Abuelos presente ahí en el evento, vamos a apoyar con otras cositas, por ahí vienen más sorpresas para ustedes. Y pues vamos a platicar con quién, con una de las abuelitas. Una de las abuelitas, con Silvia. Ahorita platicamos. Buenas tardes, pues les doy las gracias a nombre de todos los abuelos y las abuelas de Casa de Díaz Salmiguel, Club de Abuelos Salmiguel, a Casa Dorada sobre todo y Caligás por voltear hacia este lugar que es nuestro segundo hogar. Muchas gracias por ese apoyo tan grande que están dando y pues bendiciones. Gracias. Gracias Casa Dorada, gracias Caligás.